Hoy toca presentar otra de las actividades en las que la Concejalía de Ferias y Mercados colabora en estas Navidades. Y es una en la que nos cuesta muy poco, porque realmente durante varios años ya la Asociación Cantabra del Parkinson ha hecho un trabajo extraordinario, no solo en esto, sino en más actividades que celebran en nuestra ciudad. Y en mi Concejalía, además, nos toca también en la parte deportiva, así que les agradezco esa implicación que tienen, por dar a conocer su enfermedad y también por dar a conocer todas las actividades que llevan en Torlavega. Están conmigo Nuria, su presidenta, y José Izaguirre, su fisio, el cual os explicará un poco después, y mucho mejor que yo, en qué va a consistir este mercado de Navidad que se va a celebrar este fin de semana en nuestro Mercado Nacional de Ganados, que yo creo que ya es momento de poner en valor todas aquellas actividades que se celebran al cabo del año en ese recinto y que acoge todo tipo de eventos y que además es un sitio espectacular para pasar allí el fin de semana, porque realmente, si además las condiciones climatológicas no son propicias, pues será un sitio extraordinario para ir a pasar en familia y con niños el fin de semana en este Mercadillo de Navidad con mucha artesanía, con mucha segunda mano y que esperemos que todos puedan disfrutar. Lo primero es decir que desde la Asociación Cantabra de Parkinson agradecemos el apoyo que nos ha ofrecido el Ayuntamiento de Torlavega para poder realizar este tipo de eventos. Llevamos ya unos siete años de andadura y desde los últimos cuatro o cinco años ya llevamos organizando este tipo de mercadillos. Cada vez vamos añadiendo más cosas, vamos mejorando, vamos viendo qué cosas han tenido más éxito y otras menos. De modo que este año lo que hemos decidido hacer va a ser un mercadillo solidario de unos 75 puestos aproximadamente, entre los cuales habrá puestos de segunda mano y puestos de artesanía y para que los niños pequeños no se aburran, pues también vamos a tener una parte con hinchables, con talleres, con talleres para que realicen todo tipo de actividades. El objetivo de este tipo de eventos que realizamos es precisamente darnos a conocer para poder llegar a más gente y a la vez buscar medios para financiarnos y poder continuar con nuestra labor. Llevamos ya bastante tiempo ofreciendo nuestros servicios a la gente afectada, ofrecemos fisioterapia, psicología, logopedia y sobre todo información y apoyo, porque en Cantabria el número de afectados se estima que podría llegar incluso a los 5.000, con lo cual pues no es un problema digamos que afecte a una minoría muy específica.